Amén. Amén. Este es el nombre de Yahweh. Esperemos que no se vaya la electricidad acá, la luz, como decimos en México. Pero si hubiera algún problema, bueno, tenemos una planta y en la medida de lo posible seguiremos ministrando. Este tema le titulé ser cuidadosos. Ser cuidadosos. El ser cuidadoso implica varias cosas. La primera es la sabiduría, hojma. Tener sabiduría, ser sabios para hacer las cosas. Pero este tema de ser cuidadosos o de ser sabios va encaminado a la vida práctica. Es decir, no es tanto profundidad. Sí es profundidad de la Torah, pero va encaminado a nuestra vida diaria. A lo que hacemos tú y yo todos los días. Todos los días nos levantamos, nos bañamos, nos enlocionamos, nos perfumamos, etcétera. Si vamos a ayunar, ya ofrecimos el ayuno. O bien desayunamos, nos vamos a nuestro trabajo secular, etcétera. Pero, ¿cómo hacemos esas cosas? ¿Las estamos haciendo con cuidado? Probablemente estamos guardando bien el Shabbat. No comprar, no vender, no encender fuego, no andar en pros de nuestros propios caminos, ni hablar nuestras propias palabras. Pero a lo mejor no estamos haciendo bien las cosas en lo secular, en la vida diaria. De eso se trata este tema. Y este tema lo dividí en dos partes. En este miércoles voy a dar la primer parte y si el Eterno lo permite, en ocho días la segunda parte. Ahora, necesitamos ser cuidadosos y ser sabios para cumplir bien las Nidbot de la Torá, los mandamientos de la Torá. Hace mucho tiempo grabé un tema, Bendito es el Abacados, que nos da oportunidad de grabar temas, ¿verdad? Que le titulé las virtudes del Mesiánico, ya rectificado, es decir, rectificado el título. Entonces, para cumplir bien las Nidbot de la Torá necesitamos sabiduría, que solamente viene de lo alto. Ahora, entendemos que ser sabios o ser cuidadosos es una virtud, es una virtud. Vamos, por favor, a Segunda de Kefas, 1, 5. Vamos para allá, amados Zahim. Y esto ya lo hemos ministrado, simplemente es un recordatorio. Segunda de Kefas, capítulo 1, verso 5. Yo bendigo a todos los amados Zahim que pueden escribir y que escriben. Y a los que no pueden escribir por ciertas situaciones de salud, de edad, de mala vista, etc. No hay problema, pero los que podemos escribir, escribamos. Entonces, dice, Segunda de Kefas, 1, 5. Cuando lo tengan, me dicen, no me inamados. Vosotros también poniendo todo cuidado, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud conocimiento. Entonces, lo primero es añadir a la fe. Lo primero que debe de haber es fe. ¿Qué es lo primero que debe de haber? Y lo segundo es virtud. Entonces, se agrega. Y bueno, no voy a ministrar todos los versos que siguen después. Pero la idea es que se necesita sabiduría. Y la sabiduría es una virtud. ¿Qué es una virtud? Algo en lo cual la persona sobresale. Algo en lo cual la persona sobresale. Un virtuoso en el piano. Un virtuoso en la lectura. Un virtuoso en el violín. Entonces, la virtud es algo en lo que sobresale. Ahora, ¿de dónde viene esa virtud? Del eterno. De Elohim. Es un regalo. Entonces, ser sabio es un regalo. Y en el libro Albedrío, dice el Ataná, en Proverbios 1, 7. Que el principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Entonces, no sé si pueda continuar. Estoy yendo muy rápido. Como que la lluvia me aceleró. ¿Sí? Bueno. A ver. Entonces, la virtud es un regalo. ¿Sí o no? Porque si alguien es virtuoso para la lectura, para el violín, para cualquier otra profesión, etc. Es un regalo, no es de él. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Elohim. ¿Cuántas personas son sabias para el violín, pero no son temerosas de Elohim? ¿Cuántas personas son sabias para el teclado, el piano y demás? El canto, la lectura, la medicina, la arquitectura, etc. La ingeniería. Los negocios, ¿por qué no decirlo? También se necesita sabiduría para ello. Y eso viene de parte de nuestro Elohim. Pero ellos no temen a Elohim. Por eso dice, el principio de la sabiduría es que le temamos a él. Y eso es fe. Entonces, donde dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe. A la fe. A la fe, virtud. La virtud es un regalo. Y la fe es en sí el temor al eterno. Proverbios 1.7. ¿Sí? ¿De acuerdo? Amén. Ahora, hemos aprendido, y en esta parasha de esta semana, de Bayerá, hemos aprendido que Abraham, cuando llega Yahweh y Ashwa a nuestro Elohim, con dos Malajim, Abraham actuó rápido. ¿Cómo actuó? Rápido, Majer, rápido actuó. Entonces, si nosotros somos cuidadosos, es porque somos sabios. Si somos sabios, es porque tenemos una virtud. Esa virtud es un regalo. Está de antesala la fe, que es creer, confiar y obedecer. Por lo tanto, el sabio, sirve a Elohim, y le sirve rápido. Sirve a Elohim, y le sirve rápido. No necesitamos que el eterno nos dé dos o tres instrucciones para hacer las cosas. Vamos a Génesis, Bereshit, capítulo 18. Y se va a ministrar la parasha y la japtará este Shabbat. Primeramente el eterno. ¿Sí? Y cuando tengan Bereshit 18, me dicen un Omen. Génesis, Bereshit, en el principio 18. ¿Sí? Bueno, entonces empieza narrando que llegan Yahweh con los dos Malajim. Y el verso 6 dice, entonces Abraham fue de prisa, subraya prisa. En el verso 7. Y corrió Abraham a las vacas, y corrió. ¿Sí lo van subrayando? Abraham a las vacas. Y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado. Y este se dio prisa. El criado, el sirviente. Prisa. Porque él había aprendido de su amo, que era Abraham. ¿Sí? Entonces, si tú ves aquí, tenemos prisa. Corrió prisa, que es rápido. Y eso es una virtud. El ser rápido, el ser sabio, el ser cuidadoso. Máxima que aquí el Eterno le estaba visitando. Bueno, quiero que sepas que todos los días el Eterno nos visita. Y si todos los días el Eterno nos visita, nosotros tenemos que ser rápidos para servirle. ¿Aleluya? ¿Sí? Vamos a Bereshit 22. Vamos adelantito. Bereshit 22. En el verso 3, esa parasha la vamos a ver después. Cuando le dice el Eterno que sacrifique a su hijo Isaac. ¿Tienen entonces el Bereshit 22? Dice el verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Se levantó qué? Más fuerte. Entonces anota, se madruga. Los hijos de Israel empezamos a trabajar desde temprano. O bien nos desvelamos mucho. Pero somos muy trabajadores y eso es para Cabo del Eterno. Deprisa, rápido, corrió. Se levantó de madrugada. Muy de mañana, dice aquí. Muy de mañana, o sea, de madrugada. Ahora, voy a decir algo que probablemente tú estás sintiendo precisamente en este mismo momento. Para servir al Elohim se hace un esfuerzo. A pesar de cansancio o dolencias. A pesar de estar cansados o de dolencias. Hacemos el esfuerzo y le servimos al Elohim. A veces estamos cansados, ¿por qué no decirlo? A veces tenemos dolencias, ¿por qué no decirlo? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero hacemos un esfuerzo, ¿hacemos un qué? Y le servimos al Eterno con agrado. Porque decía yo en otra administración. Que servirle al Elohim por servirle, eso no cuenta. Sino servirle con alegría, con gozo. ¿Aleluya? ¿Por qué? Porque si se demuestra al Eterno que se hacen las cosas rápido. Y se hacen las cosas de madrugada. Se hacen las cosas con esfuerzo a pesar del cansancio o de las dolencias. Estamos demostrando al Elohim que le amamos. Aleluya. Estamos demostrando al Elohim que le amamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Yahshua HaMashiach. Amén. Ahora, un papá. El ejemplo de un papá. Está el papá, la mamá y tiene un niño de tres años. El niño de tres años empieza con fiebre alta a las cuatro de la mañana. El papá no sabe qué hacer. Si puede localizar a su médico de confianza, lo localiza, el médico de cabecera. Y si no, la mamá empieza a poner trapitos húmedos, etcétera, para que baje la fiebre. Le da un baño de alcohol, como llamamos, una fricción. Pero la fiebre sigue, no ha bajado mucho y el niño puede tener convulsiones. Eso es real. Entonces, el papá dice, no, no me espero ni un segundo más. Va deprisa, toma su carro, si lo tiene, y va a la primer farmacia y pide un antipirético. Algo para la fiebre. ¿Por qué hizo eso rápido el papá y la mamá? A pesar de madrugada, a pesar del cansancio por haber llegado así del trabajo. La mamá lavó trastes, planchó, limpió el piso y acabó cansada. ¿Por qué aman a su hijo? Aleluya. ¿Cuánto más aquel que nos dio la vida? Yahweh es su nombre. Yahweh es su nombre. Yahweh es su nombre. Entonces, si tú haces todo esto, aj, así, con cansancio, dolencias, etcétera, estás demostrando que amas a la vaca dos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué puse el ejemplo de Bereshit 18? La parashah que se va a dar de Bayerá. Él apareció porque hay que amar más a Elohim que a los propios hijos. Y el ejemplo es Abraham. Hay que amar más a Elohim que a los propios hijos. Porque los hijos son regalo de Elohim. Son regalo de Elohim. Y entonces tenemos el ejemplo con Abraham. Abraham no era lento, era rápido. ¡Aleluya! Y tenía 100 años. Lógico, en aquel tiempo se vivía más, dirás. Pero aún así, ya eran viejos, dice la Tanaj. Dice la Torah. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Aleluya! Bueno. Ahora, ¿qué hace una persona que es sabia? Nunca pierde un instante, un segundo, un minuto en tonterías vanas. El sabio nunca pierde un minuto, un segundo en cosas vanas. Está pensando en la Torah. Ora. Si tiene negocios, está pensando en sus negocios y eso no es pecado. Siempre y cuando, lo primero siempre sea elevar plegaria. Te filo da Elohim. Entonces, con lo que acabamos de comentar, amados, los acabo de comentar, el cuerpo, nuestro cuerpo queda relegado. No nos interesa el cansancio, no nos interesa que nos dé la cabeza o las piernas, los pies, las rodillas, la cadera, la columna. El propio cuerpo queda relegado. Y entonces es cuando se cumple lo que dice Shaul, inspirado por el Oaxacodes, ya no vivo yo, mas Mashiach vive en mí. Bendito es Yashua. Queda relegado el cuerpo. El propio cuerpo queda relegado, ¿sí? Y el Eterno te va a compensar. Crémelo, créemelo. El Eterno va a compensar eso. El Eterno no es deudor de nadie. Él ve tus dolencias, Él ve tu cansancio. Y ve con qué agrado veniste hoy a escuchar la palabra del Abba. Bendito es Yashua Mashiach. ¿De acuerdo? ¿Omen? Entonces estamos hablando de ser sabios desde todos los puntos de vista, pero en sí la idea es en el trabajo diario. Ahora, un sabio nunca piensa el día es muy largo, porque alguien que piensa que el día es largo es porque no está haciendo nada. Entonces, el sabio es porque está entregado a la Torah. Y también, lógico, para llevar el sustento a su casa en sus negocios, en su trabajo, en su profesión, en su oficio. Entonces, el sabio nunca piensa el día es largo. ¿No? Nosotros los que nos dedicamos a trabajar, aleluya, decimos que corto es el día. ¿A poco no? ¿Sí? Pero el que no es sabio va a decir el día es muy largo. Nunca piensa un sabio así. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo oras? ¿Cómo tú oras? Si tú eres de los que ora cuando te desocupes, estás orando mal. Porque no es cuando te desocupes. Un sabio ora y estudia Torah no cuando se desocupa, sino es lo primero que hace. Aleluya. Entonces, para fines prácticos, nos levantamos y muchas veces nos lavamos, bueno, nos lavamos las manos y decimos el Ishmael Israel. Ya estamos invocando al Todopoderoso y estamos diciendo que el Eterno es uno, que el Ojin es uno. Y vamos a suponer que tú tienes una cita de negocios o yo tenga una cirugía. Es un ejemplo. Muy temprano, etc. Bueno, procuro levantarme un poco más temprano para ser el Ishmael Israel con calma, hacerlo bien y orar. Entonces, si tu ocupación va a ser a las ocho de la mañana, levántate más temprano. Media hora antes. No media hora antes del tiempo. Digamos, vamos a suponer. A las ocho tienes el compromiso. Si tú te levantas a las siete, probablemente no te dé tiempo, midiendo distancias, etc. Media hora antes de lo que tú hayas imaginado o pensado más bien, planeado, para que tú hagas tefilá. Y leas un salmo. O tengas comunión con el Abacados y decirle, ¿cuánto te amo, Abacados? Bendice este día. Guárdame de los malvados. Prosperame en todo, Abacados. Aleluya. Y todo sellado. Beshengado yash ha-mashiach. Entonces, el sabio, ¿qué hace? Todo lo que hace, lo hace más temprano. Ya lo vimos en Abraham. Muy de mañana. Muy de mañana. Lo hace más temprano. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, muchos amados ajim, desgraciadamente, van descuidando estas cosas y puede ser peligroso. Es peligroso. Muchos dejan el estudio de la Torah y la tefilá para la noche, pero en la noche ya estamos cansados. A pesar de eso, orar. Recuerda lo que dije en un principio, no importa el cansancio, todo lo que tú hiciste, Ajot, ama de casa, o señorita, Ajot, tú que trabajas, ama dos ajim varones. Entonces, a pesar del cansancio y de la soloderencia, a veces acabamos con la espalda que nos duele y nos arde, no sé si a ti te pasa. ¿Sí? Y entonces, a pesar de eso, orar en la noche. Eso es sabio. Eso es sabio. Eso es sabio. Entonces, no dejar el estudio de la Torah y la oración para la noche, porque si no, entonces, lo ideal es en la mañana. Pero si puedes orar. Ahora, mucha gente ya está tan cansada que lo hace mal. Ora mal y lo hace rápido. Y entonces va cortándole a la tefilá hasta que ya nada más dice el Isma, pero no completo, nada más dice Isma. Acaba haciendo una oración ridícula, patética, muy pobre. Entonces, no dejen para la noche la tefilá, que hay que orar en la noche. Pero si estás muy cansado, por eso digo, siempre prevenirse y hacer la tefilá en la mañana. Y desde luego a mediodía, si comemos tres veces al día, cuando no ayunamos, ¿por qué no orar tres veces al día? ¿Omen? Ahora, el Eterno no nos bendice cortantemente, no nos bendice poquitamente, no nos bendice al ahí se va, no nos bendice en la noche, ahí te va nada más tantita bendición. No, el Eterno no hace eso. No hagamos eso con Él. Dedicámosle a una buena hora de oración, un buen momento de oración, de estar con Él, de platicar con Él. Recuerden lo que he ministrado, no ser religiosos, y menos con Él, sino hablarle como lo que es Él. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Abba, Él es nuestro amigo, dice Yahshua. Sí, de acuerdo, porque Él no nos da las cosas, Él no se cansa pues, Él no tiene sombra de variación. Pero Él no nos da las cosas cortadamente, nada más en la noche un ratito una chispita de bendición y ya. No, Él no hace eso. Vamos a Proverbios, amados ajín, bendito es el Abba Kadosh. Este tema que nos sirva, nos va a servir a todos para como que pedirle a los ajacodes que nos llene de su bendición, de su unción, de su poder. Muchos de nosotros hemos leído este texto de Proverbios 28, verso 9. Y decimos, eso es para los goyim, pero muchos mesiánicos están cayendo en eso. Dice Proverbios 28, verso 9, cuando lo tengan medición o no, men. Este verso ya lo tienes bien subrayado. El que aparta su oído para no oír la Torá, su oración también es abominable. A ver, todos, o men. Entonces, podríamos pensar, eso es para los goyim. No, también es para los mesiánicos o falsos mesiánicos o aquellos que se están entibiando. Y los que sean tibios, el Eterno los va a vomitar de su boca. Entonces, mantengámonos tú y yo calientitos en Yashu HaMashiach. ¿Se escuchó? Porque si no, entonces ya no estudia Torá. Ya no lee un salmo. Ya no ora. Y cuando le sucede algo malo, pierde el trabajo, pierde salud. Uno de sus hijos se enferma, le chocaron el carro, etc. Entonces, si empieza a aclamar, su oración va a ser abominable. Porque él tapó sus oídos a la Torá. Y eso que se dice mesiánico, no estamos hablando de un goy. ¿Sí se escuchó? Entonces, no dejes, no apartes tu oído de la Torá. A orar de madrugada, de madrugada. A orar en la mañana, a mediodía, en la noche. ¡Aleluya! Haz un esfuerzo, haz un esfuerzo. A mí a veces me llegan doliendo las piernas, a ti también, etc. Y a pesar del dolor de piernas, abacados, te amo. ¿Cuánto te amo? Tú eres mi elogín, tú eres mi todo. Y entonces empiezo a orar, empiezo a orar, empiezo a orar. Y el dolor de piernas se va. Porque él es bueno. ¿De acuerdo? Entonces, este Pazuk no solamente es para los goyín. Recuerde, puede decirse mesiánico, pero no está escuchando Torá. Porque la Torá viviente es Yahshua. Y hay que escuchar su voz. Y su voz solamente la podemos escuchar con un diálogo. Y si no le prestamos atención, salimos corriendo al trabajo. Y lo primero es hacer plata. No. Porque si lo buscares como se añora el oro y la plata. ¿Recuerdan todas estas administraciones de proverbios? Si lo buscaras con esa ansia, sería otra cosa. Pero yo sé que tú lo vas a hacer. Tú lo haces. Ahora, ¿qué piensa un sabio? ¿Qué piensa alguien que es cuidadoso? Que es muy cuidadoso. Vamos al Salmo 119. Tú sabes que es el Salmo de la bendita Torá. Aleluya. Bueno, un sabio sabe que el Eterno de todas maneras le va a dar su parnazá, su dinero. Que va a ganar dinero en sus negocios, en su oficina, en su oficio, en su profesión. Aleluya. Hay muchas ajayot que hacen comida para vender. Ellas saben que van a acabar con todo. O sea, se va a vender todo. Dice Salmo 119, verso 72. Busquen el verso 72. Y cuando lo tengan, me dicen uno, meen fuerte. A ver, ¿otro más fuerte? Mejor es la Torá de tu boca que millares de oro y plata. ¿Todos o meen? Entonces, ¿es buena la plata? Sí. ¿Es necesaria? Sí. Pero no indispensable como idolatría. Menos. Entonces, nosotros trabajamos. El Eterno de todas maneras va a proveer. Va a proveer ahora. ¿Cómo se puede caracterizar un sabio? Alguien que diga, tengo sabiduría. Es jojma, sabiduría. Y eso viene de lo alto. Y es una virtud. Es un regalo. Uno. Es puro. O es pura. En sus pensamientos. En su hablar. En su sentarse. En su caminar. En su vestir. Es puro. En todo eso se caracteriza. No puede decir que sea sabio. O kadós. Y que sea impuro. Comemos kosher. Aleluya. Es puro. Otra característica del sabio. Es pulcro. Pulcro. La pulcritud. Es como. Es lo mismo de ser cuidadosos. Es cuidadoso con su manera de vestir. Su manera de hablar. Las uñas cortadas. O sea, bien recortaditas. Limpias. No llenas de mugre. Esa es pulcritud. Su ropa limpia. Planchada. ¿Sí? Eso es pulcro. Ese es un sabio. ¿De acuerdo? Plancha su talit. Lava su talit. Plancha su talit. Lava su mitpahat. Plancha su mitpahat. Es pulcritud. Otra característica de un sabio. O de una sabia. Es piadoso. O piadosa. Y esa es otra virtud. Y eso está en segunda de quefas también. Ya lo leímos la vez pasada. Piadoso. ¿Qué es piadoso? Ayuda a los pobres. En pocas palabras. Entre tantas cosas. Se duele de los otros. No solamente le da dinero. Sino los ayuda en varias cosas. Ese es un kadosh. Ese es un sabio. Ese es un cuidadoso. Como Abraham. La piedad se ha confundido con dar dinero. Nada más así por darlo. No. Hay que saber a quién se da. Empezando por los necesitados de la quejilá. ¿De acuerdo? Sí. Porque si tú le das a cualquiera allá afuera. Se los va a gastar en dos alcoholes. O dos cigarros. No. Entonces yo decía. No nada más dar dinero. Sino la piedad va más allá. Entonces es. Por ejemplo. Si tú ves que alguien llega con cara triste. Acercarte. Y no decirle. ¿Qué te pasa? Simplemente. ¿En qué te puedo ayudar? Porque ¿Qué te pasa? Es como para que te cuente lo que le pasa. Pero no es correcto eso. Lo mejor es. ¿Te puedo ayudar en algo? Eso es una. Eso también entra dentro de la pulcritud. ¿Te puedo ayudar en algo? Porque si le dices. ¿Qué te pasa? Es como para que ya suelte realmente lo que. Y eso no es correcto. ¿Te puedo ayudar en algo? Para los que son consejeros. Consejeras. Servidores. Ancianos. Hermanos. Todos. Ajín. Todos. Ajayot. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí. Fíjate que. Mi hijo está enfermo. Y en este momento no tengo para medicina. Ah bueno. Si quieres yo te. 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 Te surto la receta. No. No te estoy pidiendo eso. Simplemente que ores por mí. Etcétera. O alguna otra cosa. No sé. Pero eso es ser piadoso. ¿Sí? Aleluya. Ser humilde. Es otra. Es otra. Es otra característica del que es sabio. Y estamos hablando del trabajo secular. En primer lugar de la Torah. Estudio de Torah y demás. Pero ser humilde. ¿Sí? Sabe mucha Torah. Es humilde. Sabe muchos idiomas. Es humilde. Gana mucho dinero en los negocios. O en su profesión. Es humilde. ¿De acuerdo? Y entonces si nos humillamos. El Eterno nos exaltará. Porque él es bueno. Es humilde. O sea. Bueno. Eso es en cuanto. En cuanto Torah. Si sabe mucho. Eso es lo espiritual. Se mantiene humilde. ¿De acuerdo? Que gana mucha plata. Le va muy bien en sus negocios. Es humilde. Es la misma persona. Tú lo saludas. Y el aj o la jod. Que le va muy bien en sus negocios. Es el mismo. No se le subió por tener un dinero más. Te saluda igual. Y te da un abrazo igual. ¡Aleluya! Eso es lo que necesitamos todos. ¿Omen? Que esta sea una inyección sota. Para todos. ¿De acuerdo? Otra característica. Si es sabio. Lógico. Teme a Elohim. Eso es lógico. Teme a Elohim. Y por lo tanto. Es Kadosh. Dios está apartado. No juega con el mundo. Ese es un sabio. Oiga, Rue. Como que me está. Me está costando trabajo. Dejar los deportes que yo hacía. Ese no está siendo sabio. Quiere tener un pie aquí. Un pie en el mundo. Oiga, Rue. Como que la música de antes. Todavía me llama la atención. Eso no es sabio. Eso no es sabio. Eso no es. Para nada eso es sabio. El sabio estudia de madrugada y de noche. Recuérdalo. Estudia de madrugada y de noche. Tú levántate una. Si se te va el sueño. A lo mejor ya lo he dicho. Es porque el Eterno te está hablando. Quiere hablar contigo. Quiere que le digas que le amas. Que le cantes una jale. Cántasela. Yo lo hago. Aleluya. Trato de no despertar a mi familia. Lógico. Pero lo hago. Ahora. El sabio. Esto es muy importante. Hace todo con mucho cuidado. Porque si hacemos los negocios. Con cuidado. Cuanto más los mandamientos. ¿Sí? ¿Sí? Ahora les voy a hacer una pregunta. Pero no respondan. Aquí en Shabbat. Hacemos el Netila Yadayim. No respondan. ¿Tú haces el Netila Yadayim en tu casa? Porque si lo haces aquí. No lo haces en tu casa. Está fallando algo ahí. ¿Por qué aquí nada más? No. Pero eso es para que me vean. No. Estás muy chulo. Mejor deja que otro. No sé si me doy a entender. Hacemos el Netila Yadayim. Porque Yahshua lo enseñó. ¿Sí? Entonces. A ver. Lo hacemos aquí. Pero lo hacemos en la casa. Que no quieres gastar mucha agua. Yo le hago así. Abro la llave. Primero hago la oración. Abro la llave. Ya me lavé las manos. Con agua y jabón. Y después. Uno. Dos. Así. Tres. Rápido. Para no gastar agua. Lo demás. Pero se cumplió. Y se hace con cuidado. El Netila Yadayim. Háganlo. Verán que hermoso es. Es Torah. Omen. No se hacen las tefilot. También. El cuidadoso hace las tefilot. Más bien. Con calma. Para comer. A veces guardamos un ayuno. Y como que ya estamos viendo estrellitas. Y más. Y ya trabajamos. ¿Sí o no? No. Pero si llegamos. Si decimos la oración rápido. Como que aparte de ser falta de respeto. No estamos siendo cados. No estamos siendo pulcros. No estamos siendo piados. Con el Eterno no estamos haciendo nada. Entonces hacer las oraciones. A ver. Voy a contar cuántos segundos me tardan. Déjenme contar. A ver. Tres segundos. Pero si llegas con mucha hambre. Vámonos. No. Vamos a hacerlo bien. Es vida diaria en la Torah. Vivir la Torah. ¿Sí? ¿Cómo crees que el Eterno tomará esa oración? Entonces el título del tema es ser cuidadosos. Ser sabios. En todo. ¿De acuerdo? El que es sabio es cuidadoso. Y todo lo trata. Lo trata de hacer bien. Y después ya lo hace bien. Ya lo hace bien. Ahora voy a decir algo. Y no falto el respeto al altar. Misbeach. No. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? El sabio. Es cuidadoso. Lógico. Pero es sabio con su cuerpo. Porque sabe que es el templo del Oaxacodes. Y hace dos cosas el sabio. Lo alimenta bien. Sano. No come tanta grasa. Ni chile. Ni nada de esas cosas. Lo alimenta bien. Antes todos fallábamos en eso. Lo alimenta bien. Y lo ejercita. Así como tú ejercitas tu mente. Para hacer las cuentas con la calculadora. Para ver cuánto entró. Por la comida que vendiste. Por los negocios que hiciste. Por las consultas que di. Etcétera. Y decimos. Hacemos la cuenta. Tanto gané. Tanto diezmo. Tanto ofrendo. Toda gavada vaca dos. Y se hace una oración bien bonita. Pero así como hacemos eso con la calculadora. ¿Por qué no ejercitar el cuerpo? Lo vamos a alimentar bien. Y lo vamos a ejercitar. ¿Sí? Lo vamos a ejercitar. Lo vamos a ejercitar. ¿Omén? Ahora. Una cosa que es importante. Y de esto yo veo muchas enfermedades. Pongan mucha atención. Y les decía yo que no falto el respeto. Al altar por esto. Muchísima gente se aguanta las ganas de ir al baño. Para hacer una necesidad u otra. Eso causa muchísimas enfermedades. Por ejemplo. Aquel que se aguanta las ganas de ir a miccionar. Y te digo. Eso lo creo el eterno. No se espanten. Entonces va a ir creando bolsitas. Después voy a dar un tema médico y específico. En la vejiga. Sea hombre o mujer. Y después va a tener muchas infecciones urinarias. Porque la orina se va a quedar en esas como bolsitas. Como si fueran divertículos. Un ejemplo. Ahí se va a quedar la orina y se va a infectar. No va a vaciar ya bien su vejiga. Las personas que no van al baño. De inmediato. Después pueden acabar hasta con problemas de morroides y demás. Entonces. El sabio. El que es cuidadoso. Puede. Lógico. Va a orar. Va a llorar. Va a adorar al eterno. Va a trabajar bien. Lo va a hacer rápido. De madrugada. Hacer su tevilot con calma. Etcétera. Pero va. A hacer sus necesidades. A tiempo. Anótenlo amados. Para que tú después me ayudes a ministrar. Lógico. Si vamos de carretera. Y tomamos agua suficiente. Ya tenemos ganas de ir al chubutín. Al baño. Bueno. Vemos que haya una caseta donde haya baños. Viene un trueno. Y donde haya baños. Y ya. Entonces nos paramos. Y ya. Hacemos nuestra necesidad. Eso es otra cosa. Pero estando en casa. O en el trabajo. Etcétera. Siempre tener. Lo más posible. Un baño cerca. Para nunca. Malpasarse. Ni en la. Ni en la alimentación. Ni en ir a hacer las necesidades. Porque es obra del eterno. Nuestro cuerpo es perfecto. Y yo veo muchas enfermedades. Amados. Preciosos. Por no ir a hacer pipí. Perdóname la expresión. A miccionar. Por no ir a evacuar. Rápido. Cantidad de problemas. Entonces no hagamos eso. ¿Sí? No sé si se escuchó. Amen. El sabio. Es. Muy cuidadoso. Lógico. Con su higiene corporal. Se baña bien. Se baña bien. El pelo. Las cejas. Las orejas. Las axilas. La entrepierna. Hombres y mujeres. Cada quien según. Hay cantidad de artículos para la higiene personal. Para evitar malos olores. Porque tenemos bacterias en el cuerpo o en la piel. Esas crean mal olor. Aunque nos bañemos bien a la media hora. A la hora ya olemos mal. Mejor un buen antitranspirante. Un desodorante. Rico. Que agrademos al Eterno en eso. Por eso los perfumes que hay en la Torah. ¿Cómo olería eso de rico? Harás según el arte del perfumador. Bendito es Yahweh. Él se fijó en todo. Entonces ser cuidadoso con nuestra higiene corporal. Muchas infecciones. Vienen por falta de higiene corporal. También el sabio es cuidadoso con la higiene de su ropa. Su ropa limpia. Bien lavada. Lo que es blanco con cloro. Desinfectado. Y aquí se me viene a la mente. Que recordemos a los levitas. Los levitas se miraban en el espejo. ¿Sí se acuerdan eso? Para ver si no tenían ninguna mancha. Ninguna imperfección. Porque si no entonces se iban a cambiar de inmediato. Para ministrar el corazón de Yahweh. Nosotros igual. A veces aquí en México. Hemos dicho a mucha gente. Que no confundan la pobreza con la mugre. Entonces nosotros somos mesiánicos. Nosotros no confundimos nada de eso. Nosotros somos higiénicos. ¿Verdad? Hombre. Entonces recordemos a los levitas. Porque tú eres Cohen. Y entonces tú no puedes ministrar con tu cuerpo sucio. Hay hermanos que se dedican a trabajos. Por ejemplo. De plomería. De carpintería. Etcétera. Y ellos traen su talicatán. Y de todas más sesente fila. Pero lógico. En determinado tiempo. Terminando su trabajo. Valga la expresión. Van. Se bañan. Etcétera. Y es otra cosa. Eso no tiene nada que ver. Bueno. El sabio. Se lava las manos después de ir al baño. Y tú dirás. Y tú dirás. Pero eso ya lo sé. Lo hacemos. Porque eso trae mucha infección. Muchísimas infecciones. Yo les voy a decir lo que hago en lo personal. Yo les voy a decir lo que hago en lo personal. Y tengo que ir a hacer una necesidad. Y tengo que ir a hacer una necesidad. Soy humano. No soy ángel. Entonces. No puedo volver a agarrar la Tanakh. Sino primero me lavo súper bien las manos. Porque es la palabra bendita de Yahweh. Si me sueno. Vamos a suponer que estás estudiando la Tanakh. Y viene un estornudo. ¡Ashú! Así como esos estornudos que algunos hermanos hacen. Hasta se oye hasta Nueva York. Si haces. ¡Ashú! Lógico. Hay mucosidad. Te vas a sonar. Vete a lavar las manos. No agarres la Tanakh. Es que es la palabra bendita de Yahweh. No es exagerar. ¿Omén? ¿Sí? Bueno. El sabio. Hace una tefilá. Inclusive para tomarse un vaso de agua. Un vaso de agua. Ni siquiera la comida. Un guisado. El arroz. ¡Uf! No. Un vaso de agua. Abacados. Toda. Gavá. Mishon Maem. Muchas gracias. Por este vaso de agua. Si somos así. El Eterno. El Eterno ve que le amamos. Queremos hacer bien las cosas. ¿De acuerdo? Y queremos agradecerle por todo. Y fíjense. Esto lo tenía anotado. Yo no sabía que iba a llover. Pero el Eterno es bueno. El sabio hace tefilá. Hasta por un trueno que escuche. Porque sabe que el Eterno está hablando. Eso ya lo ministramos. El Eterno habla a través de truenos. No, es una lluvia. Si, es una lluvia. El Eterno está hablando. Si hay truenos. Es una tormenta eléctrica. Si, es una tormenta eléctrica. El Eterno está hablando. En Éxodo 19. Entonces, bajó la Shejiná. El sonido del shofar iba en aumento. El sonido del shofar del cielo. ¿Cómo se oiría eso? Y entonces, empezaron los truenos. ¿Recuerdan? Y es que Yahweh estaba hablando. Bendito es su nombre. Y dice la Tamá que el pueblo tuvo miedo. ¿Tuvo qué? Y se alejó. Moshe, habla tú con el ojín. No muramos nosotros. Y miren. Entonces, el Eterno dejó de hablar a todo el pueblo. Que fue una tristeza. Entonces, hasta por un trueno hacemos tefilá. Ahora, el sabio, el que es cuidadoso, saca los malos pensamientos de su alma. Porque sucede en la mente, pero es el alma. Ya lo explicamos en el alma y el cuerpo. Y profundidades de la mente. El sabio saca los malos pensamientos. El sabio saca los malos pensamientos. ¿Sí? ¿Cuáles malos pensamientos? Los odio. Ya administramos. Envidia. Ya vimos que enferma extrae la envidia. Y fantasías obscenas. Fantasías sexuales. Pues, cosas que no quiere el Eterno. Odio, envidia, rencor, resentimiento, fantasías obscenas. El sabio saca todo eso. Porque somos templo del Oaxacodis. Ya, ya puedo continuar. Ustedes me dicen, anoten. Ahora, esto lo vas a llevar por práctica. Y el Eterno te va a ministrar, amado Haga, amada Hoth. No te preocupes. El Eterno nos va ministrando a cada uno. Hijo, estás haciendo mal esto. O hija, estás haciendo mal esto. Tienes que hacerlo mejor. Hace un, hace, bueno, ya varias horas. Yo llegué temprano acá. Cerca de las tres y media. Yo tenía que pasar por unos lentes. Nuevos. Entonces, encontré estacionamiento. Porque ya es difícil encontrar estacionamiento aquí. En un área permitida. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? O ya te dormiste. Entonces, yo me estaciono. Estaciono mi camioneta. Ya, muy bien. Me bajo a la óptica. Que quedaba media cuadra. Y cuando regreso, había un póster. De una mujer semidesnuda. Adelante de mi camioneta. Como de dos metros de alto. O dos metros y medio. Porque en ese negocio. Donde yo me estacioné. Hacen calendarios. Y están patrocinando los calendarios para el dos mil dieciséis. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Quedando viéndome esa imagen. Obscena. De una mujer semidesnuda. No. Entonces, yo lo que hice al ver eso. Bueno, calculé la distancia. Adelante. Hacia atrás. Dije, perfecto. Casi, casi piloto automático. Reversa. Girar todo el volante. Y ya. Ahí estaba la imagen esa. Casi sonriéndome. Yo no le hice caso. ¿Se entiende? Sí. Vámonos. Drever. Y ya. Salí. Me fijé que no vienen a carro. Mira. El diablo actúa por una y mil formas, amados Sahín. Demostremos fidelidad a Yahweh. Y tú, varón, a tu esposa. A Yahweh. Fidelidad a Yahweh. Y él honra eso. Él honra. No por un póster que yo vea, voy a perder todo lo que el Eterno me ha regalado. O tener un desencuentro con el Abba Kadosh, con el que me dio la vida, la salvación, con el que me ha prosperado. Igual a ti. Entonces, no, 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 por favor, no demos nada, ningún lugar al diablo. Y a Shachamashia le reprenda. Ahora, no creas que para mí fue una lucha de, ay, qué terrible, ya me pusieron este póster aquí, porque estaba mi camioneta así, como unos, no sé, tal vez, 50 centímetros adelante el póster este. Un póster, un dibujo, pues, una foto, más bien. Entonces, no creas que empieza para mí una lucha. Ay, ¿cómo le voy a hacer? Quiero ver el póster, pero no, no, tengo que salir de acá. Padre, ayúdame. No, yo amo al Eterno. No se escucha, yo amo al Eterno. Entonces, dije, estas personas no saben, pero el diablo bien que las usó para hacerme, ponerme una tentación ahí, pero yo no, 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 no busco eso. Entonces, te digo, calcule la distancia y no tiene piloto automático, pero como si lo tuviera. Y salí de ahí y llegué contento acá, libre. ¿Cómo con un pensamiento? Ahorita estuviera yo ministrando así, pero fue una lucha terrible. Hermanos, fíjense lo que me pasó. No, eso no. Nosotros somos Kadoshim. Tú estás apartado de este mundo perverso y pecador. Bendito es el nombre de Yahweh. ¿Exaltamos al Todopoderoso? ¡Yashua Hamasiach Pibbe! ¡Yashua Hamasiach Pibbe! ¡Yashua Hamasiach Pibbe! ¡Halelú! 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 ¡Lejale el Eterno ahí! ¡Yashua Hamasiach Pibbe! ¡Todos fuertes! ¡Baguchatá Adonai! ¡Elocheinu melega olam! ¡Hasherikideshano mebizbotá! ¡Yashua Todagavá! ¡Halelú! ¡Halelú! ¡Bendito es el Amacadosh! ¡Kadosh Baohu! ¡Kadosh Baohu! ¡Bendito es Él! ¡Poderoso de Israel! ¡Nadie como Él! ¡Bendito es Yahweh! 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 Shalom Ajin, Leitraot